Él es Javi Noble, el mi rey más famoso de México. Les presento a la Cuba más grande del mundo. Luis Gerardo Méndez en la exitosa película Nosotros los Nobles. No puedo seguir comiendo así, pa. Necesito proteína. El pecero de Lucho es pirata, pa. No, si no pasan su pasaje, por fa. Nosotros los Nobles, domingo 2, 11 pm, 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!